Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoría cerebral. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la suda todo lo que es marina Comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar Siembrame la libertad A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar Siembrame la libertad ¡Mi libertad! ¡Mi libertad!